El reparto de utilidades es un derecho constitucional que tienen los trabajadores de participar en las ganancias que obtiene una empresa o patrón de acuerdo a su declaración fiscal. Según el artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estipula que todas las unidades económicas de producción o distribución de bienes o servicios y, en general, todas las personas físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio están obligados al reparto de utilidades y este 30 de mayo vence el plazo para la realización de este pago. Así lo explicó la Procuradora de la Defensa del Trabajo en Veracruz, Mayra Castillo Caballero. El trabajador tiene derecho de venir ya a reclamarlo formalmente ante la Secretaría a partir del primero de junio, que es donde ya supimos que el patrón no le cubrió este derecho. Los tiempos los va a marcar lo que es Hacienda o el sistema de administración tributaria, porque de ahí parte y nace ese derecho. Aunque reconoció que las demandas por el incumplimiento de este pago son mínimas, ya que no exceden a las 10 u 11 denuncias presentadas por los trabajadores, explicó que es necesario conocer este derecho. Dijo que el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades PTU debe pagarse a más tardar el 30 de mayo, en el caso de los trabajadores que laboran para una persona moral, es decir, una empresa o corporativo. Y en el caso de quienes trabajan para una persona física, deberán recibirse el pago a más tardar el 29 de junio, según la Procuradora Federal de la Defensa del Trabajo. La cantidad que corresponde a cada trabajador se determina según su salario base y los días efectivamente trabajados en el año. En el caso de no recibir utilidades o recibirlas incompletas, los trabajadores cuentan con un plazo de un año para reclamarlas, esto a partir del día siguiente a la fecha límite establecida, esto es 30 de mayo o 29 de junio, para lo que pueden acudir a las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Leticia Silva, RTV, Más Noticias. Leticia Silva, RTV.